Scratch es la comunidad de codificación para niñas y niños más grande del mundo. En su aplicación y plataforma web, interactúas con un lenguaje de programación de interfaz visual simple que permite crear historias, juegos y animaciones digitales. Está diseñado, desarrollado y moderado por la Fundación Scratch, una organización sin fines de lucro. Scratch permite a usuarios de todas las edades y niveles de experiencia aprender a programar de forma sencilla y divertida creando sus propias historias, juegos y animaciones. Las niñas y niños pueden arrastrar y soltar bloques de código para crear cosas increíbles en cuestión de minutos. Scratch promueve una serie de habilidades importantes como las que voy a mencionar a continuación. Pensamiento computacional, ya que ayuda a desarrollar una comprensión de cómo funcionan las computadoras y cómo pueden utilizarse para resolver problemas. Habilidades de resolución de conflictos, ayudando a los niños a desarrollar el tan importante pensamiento crítico. Y la expresión personal y colaboración, que permite a sus usuarios expresar su creatividad y colaborar con otros. Scratch está disponible en más de 70 idiomas, lo que lo hace accesible a personas de todo el mundo. Ahora ya lo sabes, Scratch es una herramienta poderosa que puede ayudar a las niñas y niños a desarrollar habilidades que les serán útiles en el futuro. Es una herramienta gratuita y está disponible para cualquier niño o niña que tenga acceso a una computadora. Explora el mundo de la programación por bloques ingresando a scratch.mit.edu Y acércate al equipo de Digital Family para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!